¿Aquí se puede? Sin ahogarse Uy Sí, sí que puede Vaya golpe me han pegado Es una piña No sé si me lo he llevado Y me mata, tío Impresionante Creo que había un tipo al final del todo Vámonos Lo que hace Se supone Es una piña No puedo colocarla ¿Se ha cargado? Sí, 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 sí No puedo tocar Quien Quien Yo Quien 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 Y yo, hay un golpe. Gracias. Dios. Déjame colocarlo aquí. A ver, movimiento de algún tipo. No hay nadie. Buen golpe. Buena línea de tiro. ¿Le he dado en serio? Impresionante. La mala puntería que tengo. No. Me ha llegado. Me ha llegado. Mantengo. Ahora sí, te comí. Sí. Enemigo. Me fascina cómo aguantó un AMG a cuerpo. Vale. Sigue luchando, ¿eh? Como un campeón. Movimiento. Varios. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Lo he tirado? Sí. Ahora me tengo que posicionar en pico. No tengo más tiras a la derecha. No me gusta. No me gusta. Tería fuego de apoyo, pero... Los árboles me paran a las balas, creo. Sí, sí las paran. Oh, Dios. Guay, lo veo. Los veo, los veo. ¡Suscríbete! Se han caído los dos Sí, tiene pinta Madre de Dios No tengo escuadrón líder en mi pelotón Me van a reventar todo temprano ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el opi? No tengo un muy buen tiro, pero lo voy a intentar ¡Suscríbete! 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 No me puedo acercar ¡Suscríbete! 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 Casi a uno Pero no sé si era ese Vale Vale Madre que lo parió Vale 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 Gracias por ver el video.